Bueno, esa es otra gran noticia que tiene el Instituto Hondureño del Transporte, particularmente para todas las modalidades del transporte, debido a que, como el año pasado lo informamos oportunamente, se firmó un convenio de cooperación interinstitucional entre el Instituto Hondureño del Transporte y la empresa comercial AIS a efecto de reconocer de manera formal y oficial, tal como la misma ley del transporte terrestre autoriza al Instituto Hondureño del Transporte el inscribir y reconocer de manera oficial los talleres certificados por medio de los cuales se van a hacer revisiones físico-técnicas y mecánicas de unidades del transporte. Entonces, comercial AIS, desde el año pasado, tal como lo anunciamos oportunamente, es el primer taller certificado que el Instituto Hondureño del Transporte reconoce de manera oficial. La reunión de hoy lo que trató fue, ultimando detalles, ya tenemos prácticamente técnicamente y a nivel tecnológico todo lo que requeríamos para que el servicio hacia el transportista sea de un nivel que eleve realmente los estándares conocidos en el país, ya es posible, a partir del mes de febrero, estimamos que por tarde, por tarde, desde el 15 de febrero, ya vamos a poder estar motivando al transportista en general y particularmente al transporte de carga, que es uno de las modalidades del transporte en la que estamos centrando mucha atención para que lleguen, hagan sus citas en los bancos, va a ser Banco de Occidente el que le va a hacer la cita, para que comercial AIS lo reciba en un día y una hora determinado según el calendario y haga las revisiones físico-técnicas-mecánicas y esa revisión de comercial AIS para el Instituto es oficialmente la aceptable para hacer todos los trámites dentro del Instituto Hondureño.